tenemos un nuevo mac mini este dispositivo inteligente y totalmente compacto a partir de ahora pues ya sobresalía antes y ahora va a sobresalir mucho más por el tamaño que tiene es cuenta con 5 x 5 pulgadas de tamaño eso quiere decir que en una diagonal de 14 centímetros como tal este dispositivo es extremadamente pequeño para la potencia que tiene actualmente viene equipado con el chip m4 y también puedes configurarlo con el nuevo chip m4 pro digo parte desde los 600 dólares puesto en eeuu libre de impuestos pero sin embargo tenemos que entender de que esto varía acorde a cada país el dispositivo viene con cuatro puertos thunderbolt 4 dos puertos usb c en la parte frontal junto con un jack de audífonos el dispositivo puede conectar tres monitores a la vez de 4.5k y está listo y presto para ser utilizado con apple intelligence nos sorprende a todos y la verdad creo que este es uno de los productos de apple que realmente vale la pena el mac mini nos viene a sorprender por su tamaño y por la calidad del dispositivo que es y fuera de esto que es un muy buen dispositivo de entrada si en caso quieres ingresar al mundo de apple siendo un diseñador siendo un arquitecto siendo alguien que va a explotar este dispositivo al 100% él bueno i cuando ya yo 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 yo